A una semana de que el presidente de la ANFP, Arturo Salá, planteara reparos a la normativa, la máxima dirigencia del Balompié Amateur defendió y calificó como de justicia el proyecto de ley en trámite que busca regular las sociedades anónimas deportivas. El timonel de la ANFA, Justo Álvarez, respaldó la iniciativa y particularmente la indicación contenida en esta, que distribuye al fútbol amateur un 15% de las ganancias operacionales que se obtengan por concepto de selección nacional. En tal sentido, el dirigente, tras participar de la sesión realizada en la Comisión de Deportes, reclamó un mejor trato para con el fútbol amateur. Todo lo que concierne a la selección chilena le compete a la Federación de Fútbol de Chile y no a la ANFP. Por lo tanto, cuando usted tiene que llegar a firmar un contrato de cualquier índole, de televisión, de sponsor, no puede firmarlo como presidente de la ANFP. Tiene que firmarlo como presidente de la Federación. Y los recursos deben llegar a la Federación y no a la ANFP. Y en eso soy tajante y lo he dicho de muchos años. Y han pasado por todos los directorios. Hoy día vimos otra administración en la ANFA y nosotros no nos vamos a dejar que nos pasen a llevar, porque mañana nos vamos a estar involucrados. A la sesión también asistió el presidente del fútbol rentado, Arturo Salá, quien si bien no quiso polemizar, reiteró su rechazo a la indicación, agregando que hoy en día la situación financiera de la ANFP no es del todo auspiciosa. No puede ser hecho, de hecho, a través de una ley externa. Las federaciones tienen su propio funcionamiento y de acuerdo a las cosas jurídicas, son las federaciones las que determinan la forma de distribuirse sus recursos. ¿Y en relación a eso hay plata que repartir? No, pues hay mochilas que repartir. La crítica versión de Salá fue cuestionada por el presidente de la instancia, diputado Marcelo Schilling, quien recordó que la iniciativa busca dotar de más recursos a toda la actividad y no solo al profesionalismo, que es donde hoy se quedan las millonarias utilidades. El gran generador de los cracks de Chile es el fútbol amateur. Alexis Sánchez viene de Tocopilla, el príncipe Charles Arángui viene de Puente Alto, Arturo Vidal de San Joaquín, y así podríamos seguir. Sin embargo, el fútbol amateur se desarrolla en precarias condiciones, siendo parte del mismo ente. Y la indicación que yo he propuesto, lo que propone es que el 15% del resultado económico de la selección, medido por sus ingresos operacionales, tenga como destino al fútbol amateur. Cabe recordar que la ANFP no solo ha planteado sus reparos en este punto, sino que también en otros, entre ellos la limitación de la propiedad accionaria en los clubes y la restricción de inversión a los accionistas en otras instituciones, hasta el tercer grado de consanguinidad. Traducido por Marie Arias